Me diste fuerza cuando no tenía Me diste todo cuando nada había Me levantaste cuando me caía A ti yo te debo la vida Y perdóname si yo me olvidé Cuánto me amas, cuánto me amas Y perdóname si no demostré cuánto te amo Mi Dios, te doy gracias por quedarte Aunque me fui lejos de ti Te doy gracias por buscarme Aunque corrí y me escondí Mi Dios En una cama estuve en coma Y mami orando pa' que la muerte no me calcoma Mi abuela llorando diciendo esto es una broma Viendo a su nieto muriendo ¿Y cómo se desploma? Mis amigos de la calle nunca me visitaron ni supieron los detalles Bajo la sombra de la muerte anduve en el valle Y al oído me dijiste que me levanta y batalle Gracias por cuidarme si de casa me fui Y cuando niño no dejaste que abusaran de mí Porque mami trabajaba y en casa yo estaba solo Solo ella sabía esto, ahora lo cuento y ya no lloro Perdón por las drogas y mi cuerpo lo dañé Perdón por las mujeres que le mentí y engañé Por el rencor a mi papá, contra él me cizañé Por tu falta de cariño mi corazón empañé Yo quería ser un gantel Un fajo de dinero, una pistola bajo el hamper Ahora quiero pa' mis hijos solamente el chipamper Contigo soy feliz, hasta comiendo sopa Campbell Tú me supliste en la escasez Cuando quise suicidarme, aunque me tragaron pez Mis amigos me vendieron Egipto, cual José Y tú abriste el mar pa' que cruzara cualmoces Te doy gracias por quedarte Aunque me fui lejos de ti Te doy gracias por buscarme Aunque corrí Y me escondí Mi Dios Gracias por Pérez y su apoyo Por Funky y por Natán cuando estuve en ese hoyo Porque aunque fui problemático en medio del desarrollo Manny Montes me aconseja para superar escollos Gracias por Goyo, por Lara, por Yulisa Por gente que me invita a su país y yo sin visa Por tu brisa que me acaricia y mi alma suaviza Por darme la paciencia para caminar sin prisa Por sacar a mi hermanito de la cárcel Por ayudar a Alex en su pelea contra el cáncer Perdón por cuestionarte por la muerte de mi hermana Es herida y está sana, ya la sangre no emana Gracias y perdón por maruzar mi don Por toda la rabia que albergaba en mi corazón Cuando odiaba sin razón, tú limpiaste mi visión Y de un barrio marquinado ahora estoy en televisión Un barrio olvidado donde el gobierno no mira Niñas se prostituyen y en el aire se respira Alcohol y drogas y lo malo se maquina Me llevaste a las naciones y sacaste de la esquina Gracias 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 Gracias